bon jovi manuel como que ah yo no soy tu chucho a mi respetame abri la puerta que quieranme papá abri estoy chulón ahorita me y que me vas a ocultar a mi no tenemos las mismas tonteras pues abri que quiero fumigar para que pues para bailar trans como que para que pues y no ves que está dando dende dende dengue dundo abri la puerta está riendo que no se puede equivocar un padre pues